Yo estoy en la pasión. Si, son clics. Mientras no se rompa nada, vale, a limpiar afuera. A ver, déjame, ya le saco yo esto. ¿Son estos tornillos? Sí. Vamos a sacarlos todos. Sí. A ver. Vale, ahora yo voy por arriba. Vale, aquí tienes luz buena tú. Esa es una toma de corriente buena. Es luz buena, eh. Se puede conectar desde dentro o enchufar. Aquí es la más caja, eh. ¿Pesa? No, no se pesa, es el burro. Solo hay que sacar para abrir. Abrimos esto, ¿no? Esto es lo que hay aquí. Y sale todo para arriba. Vale, esta es la parte del frente. A ver, aquí está. Es que es otro día. No marca los kilos, no va a tomar nada. No, no, no. Vale. Aguantaste. Aquí lleva luz también, me parece. Se da en la parte de abajo. ¿Falta algo? Bueno, hay más cosas, eh. ¿Dónde está? Hay más cosas, ¿no? Ah, eso. Ya está, le dejamos esto. Faltaba el embecesador de abajo. Está el cartón este con las medidas. Si hay que hacer un agujero. La plantilla, ¿no? La plantilla. Pero si hay que hacer un agujero. Esto. Esto es lo de abajo, ¿no? Vale. 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 Hay que ver uno de instalación, ¿no? De instalación no vi nada yo, eh. Pero aquí, la de cómo se instala. Bien. Bueno, el montaje. Instalación del montaje del techo. Vale, esta. Espera, la etiqueta estaba aquí en medio. No se va de acá, eh. No sé si se prepara algo. Pero aquí está. No, guarda eso. Todo lo que sobre. Esta ventana si puedes... ¿Está abierta? Sí. ¿Ves algo, algo, una espátula? ¿No? ¿No? ¿Ya? Gracias. 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 La cinta esta. Vale. El Porex. ¿Eh? El Porex más lo que hay ahí. Por eso no se veía. No sé qué pasa. Es así. Si no tengo un trozo de alambre grueso... A ver. ¿Está ahí? No. Perfecto. Ya está. Solo que... Ahora el otro que se habrá enrollado ahí. Ahí. Ya está. Perfecto. Ahí. ¿Puedes ver algo? De luz. No. ¿Ves la silicona ahí? Ah, la silicona sí que la veo. Tiene una raya blanca Sí Y aquí también Ahora, ha hecho un clic ¿Está? Sí Habría que quitar la cinta esta, ¿no? De ahí De ahí también Y otra de aquí ¿Qué? Solo había un cable, ¿eh? Sí, solo uno Ah, vale, vale Aguántame un ratito aquí Este otro También era por aquí Voy a dejar a este sitio ¿Quieres que pon la oscura al tenderlo? Ya A ver A ver cómo es la caja de tonos ahí Ya lo has puesto ahí A ver, esto tiene posición Así 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 No, no, no Si, soy un ratito aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no esta tapa se asegura por aquí así es se saca esto y aquí hay unos tornillos para asegurar esta tapa y acá también aquí hay cuatro tornillos y aquí hay cuatro tornillos y aquí hay cuatro tornillos y aquí está aquí está ahí está ahora sacamos del otro lado mira perfecto aquí está automático no es que he encontrado una posición que era de noche pero no sé cuál es alguna luna o qué al menú puede ser la luna ahí ahora va más fuerte esto con el uso ya lo irás pillando ahora está la puerta abierta conforme lo vas usando lo irás conociendo de aquí a que haga calor tengo tiempo de probar el verano hoy el verano y se puede programar para que se cheque y se pare como todos no luego la luz luego la luz puede ser de aquí o de aquí y y y y y Gracias.